Son las dos de la calle, se está abriendo y está volando a correr, hay que ir a caer, hay que ir ahora a ver, hay que ir ahora a ver, y se ha terminado que se la vien a caer cuando la Parkedera se fue hoy, aunque ya se siente bien muerto, la vaya por la cara, y bueno, la choda, la pausa, la parte física, la reina, también Aquí está. Vamos, vamos, vamos. Cuando estamos aquí, entonces voy a trabajar. Hay un poquito, que te voy a dejar. El tramo de casa, que... ...mendría que nada de eso. Pero bueno, Bastante durita... Y bueno desea estar bien. no jamás para ustedowa Ahora, una persona que subejuk aliento hacia adelante van unos corredores, no sé si se llegan a ver y atrás yo respirando un poco haciendo un poco de pausa todavía tengo medias enumeradas piernas tengo bicicleta los cambios reciben bueno, entonces a la mierda bueno y acá estamos vamos a empezar kilómetro y medio de alcina paradero vamos dos horas y media de carrera salimos dos horas y media y bueno vamos a ver en qué estado terminamos esta carrera